Muy buenas amigas y amigos de Vandal, como ya sabréis, este año no tendremos una tercera edición de Pokémon, sino algo más lógico en el año 2020, un pase de expansión que no nos va a obligar a repetir lo que ya jugamos en Pokémon Espada y Escudo. Unio apareció la primera parte de ese pase, la Isla de la Armadura. De 23 de octubre llegará lo que parece ser el plato fuerte, la nieve de la corona. Dejamos claro desde ya que no lo hemos jugado aún, pero tras haber visto una presentación de más de 30 minutos, os podemos asegurar que las suposiciones eran ciertas. No solo es más que la entera reampliación, sino que al menos sobre el papel es más interesante. La palabra clave en este DLC es la exploración, de nuevos entornos, de nuevas mecánicas de juego y, por supuesto, de nuevas zonas. Aquí habrá una trama que girará en torno a Peony, un aventurero que quiere descubrir los secretos que se rumorean sobre la nueva zona, que están relacionados con distintos Pokémon legendarios, entre ellos el misterioso Calyrex. De esta historia no hemos visto mucho y tampoco os queremos destripar nada, porque lo que necesitáis saber realmente son los tres pilares sobre los que se sustenta este DLC. El primer pilar son las aventuras Dynamax, un endgame que parece interminable porque abraza completamente el género roguelike. Será el método para conseguir todos los Pokémon legendarios de las anteriores generaciones y, por cierto, habrá legendarios distintos en espada y en escudo. Como en las incursiones Dynamax, es un reto para cuatro jugadores en modo online o multijugador local o para un solo jugador acompañado de tres entrenadores controlados por la inteligencia artificial. Aquí no podemos llevar el Pokémon que nos dé la gana, que debemos elegir por turno entre los tres Pokémon de préstamo ofrecidos por la máquina. Vamos a ir avanzando por cuevas eligiendo entre varias incursiones Dynamax de las que solo conocemos el tipo del Pokémon. Vencerlo y atraparlo, uno de los entrenadores podrá cambiar su Pokémon de préstamo por el capturado. Además, tomando ciertos caminos, hasta el enfrentamiento, un jugador podrá cambiar su Pokémon por otro que se le ofrezca. Si dos más jugadores deciden lo mismo, será la máquina el sistema el que elegirá aleatoriamente. Al final de la aventura Dynamax habrá que enfrentarse al Pokémon legendario, pero antes otro NPC nos permitirá equipar a nuestro Pokémon con un objeto de combate, por ejemplo una cinta Focus o con el nuevo parche habilidad que permite a la criatura desbloquear su habilidad oculta. Solo se podrá atrapar a cada Pokémon legendario una sola vez, pero un representante de The Pokémon Company no aseguró que habrá incentivos para repetir la aventura Dynamax aunque ya tengamos el legendario en cuestión. Si ese incentivo es realmente útil, nos quedará un modo que parece muy divertido al que volver una y otra vez, pero es que además puede ser muy complicado por su aleatoriedad. Si el Pokémon que nos toca al principio no es demasiado bueno, las podemos pasar canuta, porque hay que tener en cuenta que si que han debilitado cuatro Pokémon en total a lo largo de la aventura hay que empezar desde el principio y además los PS y los PP no se restauran entre combates. El otro pilar es el torneo Estrellas de Galar, que aparecerá una vez se complete la historia de los dos DLC y promete tener los combates más difíciles de todo el juego. El jugador tendrá que superar enfrentamientos dobles sucesivos contra los líderes de gimnasio y otros personajes que son importantes en la trama. Durante esos enfrentamientos habrá diálogos que nos permitirán conocer mejor la relación entre ellos y además nosotros no estaremos solos, sino que también tendremos que asociarnos con algún líder o entrenador para participar. Además del incentivo que tiene por sí mismo el participar en combates difíciles, jugaremos una y otra vez el torneo para ver las diferentes conversaciones entre las distintas combinaciones de líderes. Además, desde Pokémon nos dijeron que la recompensa por ganar era atractiva para que este modo se convierta en una parte importante del endgame. Por último, el tercer pilar es el nuevo área silvestre, al que se puede viajar desde que se llega por primera vez a Pueblo Park y que se inspira en Escocia. Como en la anterior ampliación, aquí no hay rutas, sino un enorme mundo abierto que será mucho más grande que la región que descubrimos en la Isla de la Armadura. Tendríamos que esperar unos días para poder corroborar esto de primera mano, pero por lo que nos mostraron en vídeo no parece para nada que nos estén engañando. Solo será grande, sino que será un escenario variado. Habrá grandes planicias, zonas más verdes con lagos, cavernas enravesadas, valles, ríos por los que navegar, lugares interesantes como un cementerio en ruina, un pequeño pueblo y entornos que se extienden hasta donde no alcanza la vista o a veces hasta donde alcanza la distancia de dibujado. Y al fondo, casi siempre, veremos un enorme y misterioso árbol que suponemos será Pilar Troncal en la trama. Si la Isla de la Armadura nos contaba una historia ligera y humorística por momentos, aquí todo tendrá un tono más épico y serio. Por supuesto, en Galar encontraremos nuevos Pokémon, como el Slurking de Galar, criaturas que vuelven de anteriores generaciones, como Dragon Age, Metagross y Middokin, por decir algunos. Y no nos olvidamos de los pájaros legendarios en su forma de Galar, Articuno, Zapdos y Moltres, quienes protagonizarán su propia misión secundaria. El 23 de octubre saldremos de dudas, pero todo apunta a que la segunda parte del pase de expansión de Pokémon Espada y Escudo nos dejará helados no solo por la cantidad de contenido, sino por lo interesante y lo novedoso que parece ser. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Todavía no sabemos cuándo, pero aseguramos que la web de Vandal en el canal de YouTube o en los dos sitios habrá un análisis de la expansión en los próximos días. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!